Otra de las posibilidades que tenemos para poder utilizar GeoGebra con el panel digital es conectarlo a un ordenador. En este caso tenemos que asegurarnos que la tarjeta gráfica del ordenador tiene suficiente capacidad o resistencia para soportar los 4K con los que se proyecta el panel digital. En este caso que presentamos hemos utilizado un portátil con un sistema Linux instalado en el que hemos instalado la versión de GeoGebra para Linux. El portátil lo hemos conectado al panel digital a través de la salida HDMI que le va a ofrecer al panel la imagen y el sonido y conectando la salida USB. Esta salida USB es la que va a provocar que la interactividad de la pantalla llegue al ordenador y podamos movernos por las distintas carpetas o aplicaciones que tenga el ordenador. Como importante cuando efectuemos esta operación es que la configuración para compartir la pantalla con el ordenador sea en forma de espejo. Es decir, que lo mismo que estemos viendo en la pantalla del ordenador sea la imagen que se proyecte como espejo en el panel digital. En el panel digital nosotros para poder ver la imagen que proyecta el ordenador de la botonera que se sitúa en la parte inferior del panel digital seleccionamos aquella que nos ofrece poder conectar otros dispositivos y aquí vemos conectados en azul los dispositivos que podemos utilizar en este caso en la pizarra digital. Vemos que está en azul el HDMI 1 que es el que tenemos conectado al ordenador pulsamos sobre el HDMI 1 y ya vemos que la imagen que se proyecta sobre el panel digital es la misma imagen que hay proyectada sobre la pantalla del ordenador. Como tenemos conectado además el puerto USB al panel digital y tenemos los controladores correspondientes instalados en el sistema operativo, en este caso Linux pues podemos manejar el panel digital y la interactividad del panel digital para que nos podamos mover por el ordenador. En este caso vamos a ver, hemos instalado el GeoGebra en el ordenador y simplemente con un dedo pues podemos sobre el panel dibujar y utilizar la herramienta GeoGebra, como veis es igual que lo que hacemos en el ordenador pero nuestro dedo es el que hace de ratón sobre el panel digital.